Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Dejamos el fútbol, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, realizó entrega de reconocimientos a los atletas capitalinos que consiguieron medallas en la pasada Olimpiada y Paralimpiada Nacional, en donde el DF quedó ubicado en cuarto y tercer sitio respectivamente. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, entregó reconocimientos a los medallistas capitalinos de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2013, en la que los atletas capitalinos ocuparon el cuarto lugar en el medallero para subir del noveno sitio, ocupado en 2012, al cuarto en la pasada edición. Porque ustedes hacen posible este sueño de la Ciudad de México, que es destacar, que es avanzar, mostrar con eficacia y con eficiencia cómo podemos estar dentro de los primeros lugares del deporte nacional. Para la Ciudad de México es fundamental esta estrategia. La estrategia consiste en acercar la posibilidad de hacer deporte, de hacer ejercicio a toda la gente, en todas las colonias, en todas las delegaciones. Es un trabajo uniforme que vamos a realizar con los jefes y con las jefas delegacionales. Mancera destacó la labor del director del Instituto del Deporte del Distrito Federal, Horacio de la Vega, quien representó a México en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y Atenas 2004, ya que desde su llegada a los programas deportivos de la ciudad se han incrementado lo que se notó en las mejores de la delegación capitalina en la pasada justa deportiva a nivel nacional. Quiero reconocer, por supuesto, el trabajo de Horacio. Horacio, yo le dije algo muy claro cuando empezamos con esta proyección. Le dije, lo que me interesa es que la ciudad de México se destaque como una ciudad llena de deporte, de deportistas, como lo son todas y todos ustedes. La ciudad de México obtuvo un total de 277 medallas, 79 de oro, 74 de plata y 124 de bronce, para quedar por detrás solamente de potencias nacionales como Jalisco, Baja California y Nuevo León. Aunque en puntos, los atletes capitalinos culminaron en la tercera posición, desplazando a Baja California al cuarto sitio. Informó para Cadena 3 Deportes, Ricardo Coello. ¡Gracias! ¡Gracias!